De mañana De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias Por la luz de este nuevo día Que nos ayuda a desenvolver en él Y nos de inteligencia Inteligencia para poder tomar Las mejores decisiones En todo lo que acontece En nuestras vidas Así Iniciamos este día 10 de septiembre Semana laboral Y en su programa de mañana Por el canal 10 de Telenor Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a ustedes Porque nos permiten entrar a sus hogares Cada mañana De 7 a 9 de la mañana Buenos días Julio Muy buenos días Francis ¿Cómo te fue de fin de semana? A Dios las gracias Muy bien En retiro Que bueno Gracias a ustedes En nombre de todo el equipo de mañana Por permitirnos estar en sus hogares Compartiendo todo el contenido de hoy Que en el café caliente Tendremos a Chiqui Con su programa que inicia en el canal 8 Él nos va a dar más detalles También gracias a Telenor Canal 10 Que nos empalma con toros Nos reste Desde la provincia hermana Mirabal La provincia de las heroínas Hasta Samaná La provincia de las playas blancas Las ballenas jorobadas Y también del mármol Gracias al canal 14 Que nos une con Puerto Plata La novia del Atlántico Al canal 17 Con la provincia de los presidentes A través de Televiaducto Nos une a Moca Moca La ciudad de los presidentes También al canal 41 Que nos empalma con la vega La olímpica ciudad de la vega Con el 42 Que nos une a Sánchez Ramírez Que es la provincia de los metales preciosos Al 46 Que nos une con todo el Santiago Y la línea noroeste Gracias Mil Al canal 46 También Para todo Estados Unidos Al 1014 En diferido A las 11 de la mañana A través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido Trabajando honestamente En otras latitudes Del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y estaremos compartiendo Junto a nuestros compañeros Todo el contenido de hoy en de mañana De inmediato Darle el informe del tiempo De acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología O NAMED Las condiciones del tiempo Van a regir De la siguiente manera Va a haber aguaceros Y tronadas En la hora de la tarde Por la incidencia De una vaguada En los niveles Bajo de la tropósfera Localizada en Haití Esta vaguada Que está localizada Al oeste de Haití Va a producir Que se Eh Ocurran Aguaceros Eh Medianos A moderados En toda la zona Noreste Sureste Suroeste Cordillera central Y zona fronteriza Especialmente En las horas De la tarde También Decirle Que las temperaturas Van a estar Calurosa Temperatura calurosa Esto va A Incidir En todo el territorio Nacional Por lo que se recomienda A las personas Vulnerables Envejecientes Niños Muchos que son obesos Mantenerse bien Hidratados Resguardados Del sol En los horarios De 11 de la mañana A 4 de la tarde Vestir ropa Ligera Y también Ingerir mucho líquido La ONAMED Mantiene Una vigilancia Importante Sobre El huracán Isaad Ayer Se convirtió En huracán Ya que sus vientos Están por encima De 120 kilómetros Por hora Se encuentra Localizado A 1980 kilómetros Al este De la isla De Sotovento Que es Antillas Menores Y tiene viento Sostenido De 120 kilómetros Por hora Se mueve Hacia el oeste A 20 kilómetros Por hora ¿Por qué se le da Esta vigilancia Tan importante A Isaad De este huracán Porque en esa trayectoria Que trae Es una trayectoria Donde han ocurrido La mayoría De los huracanes Que tocan tierra En las Antillas Menores Y Antillas Mayores Incluyendo República Dominicana También el huracán Elena Que está localizado A 480 kilómetros Al suroeste De la isla De Cabo Verde Moviéndose Hacia el oeste Noroeste A 28 kilómetros Por hora Se mueve Más rápido Sus vientos Máximos Son 147 kilómetros Por hora Elena Tiene una trayectoria Que nos puede pasar Por la parte alta Del Atlántico Observen ustedes Que hay Primero va Elena Luego viene Isaad Y así también Florencia Otro que viene detrás Es decir Que las actividades En el Atlántico Están bien activas En este mes de septiembre Como suele ocurrir Septiembre Es el pico De la producción De tormentas tropicales Y ciclones En todo el Atlántico Florencia Se localiza A 855 kilómetros Al noroeste De las Antillas Menores Con vientos máximos Sostenidos De 165 kilómetros Por hora Moviéndose Hacia el oeste Noroeste A 15 kilómetros Por hora Hay que continuar Vigilante Ante estos Tres fenómenos Que vienen En esa trayectoria Del Atlántico Isaad Elena Y Florencia El que mayor Posibilidad tiene De impactar Territorio dominicano Es Isaad Pero hay que darle Seguimiento a todos Ya que Los movimientos De los ciclones Tropicales Suelen ser A veces Muy erráticos Aunque En la mayoría De lo que es El seguimiento De los ciclones Tiene una trayectoria Más o menos Que se puede predecir No obstante a ello Tenemos que estar Vigilante Isaad Puede estar Tocando tierra Ya para El fin de semana Y hay que estar Pendiente De este fenómeno Desde ya Tomando Todas las precauciones Necesarias Para cuidar Vidas Gracias Julio Por tu informe Del tiempo Ya sabemos A través de esto Que debemos De planificar Y seguir Muy de cerca La información Del COE Que es el órgano Oficial Del estado Dominicano Para dar Seguimiento A la prevención Antes Durante Y después Y después De que Han pasado Los fenómenos No alarmarnos Puesto que Ya se prevé Que no entrará Como ciclón Ni pasará Por nuestra isla Como ciclón En sí mismo Sino como Una gran tormenta Pero ¿Cuál? El que viene El jueves No, no, no El fin de semana Ya Issa Se convirtió En ciclón Pero No presenta Para nuestra república Según Por los momentos Que se encuentra ahora Ajá Pero hay que darle Seguimiento No, no Ahí es que se forman Los ciclones Que nos impactan A nosotros No, no, no No estoy diciendo Es bien peligroso Pero Hasta ahora Mantener la calma Y seguir Esto Los informes Del tiempo Es lo que tengo Porque Crear pánico Lo que produce Es gasto En un momento Cuando no tenemos Claridad Los supermercados Llenos La gente Se desborda A tener Lo que no tiene Y son una serie De aspectos Que en una situación Como la que está viviendo El pueblo dominicano Y que les llegue De momento Una situación O fenómeno Atmosférico E impacte Debe ser Lo más ecuánime Tenemos tres En la trayectoria A Elena A Isaá Y a Florencia ¿Sabes una cosa? Isaá es el que trae Una trayectoria Más peligrosa ¿Sabes una cosa? Que me preocupa Porque sé Que a pesar De los esfuerzos Por órganos Órganos internacionales Que han venido Al país Que han dado Apoyo A la formación De los equipos Antidesastre Y de prevención República Dominicana Aún refleja Falta de planificación Y hace Que se ponga Al descubierto Nuestras debilidades Ahí está El barrio azul Para el caso De nosotros Está El barrio Las flores Están Todos los focos De Que más Impactos Reciben Y promesa Y promesa Y promesa Y no hemos tenido La inteligencia Y la decisión De resolver Y sacar A la gente De los lugares Más peligrosos Nosotros tenemos Casualmente Francis Un alto nivel De vulnerabilidad Somos vulnerables En muchas áreas Donde están Nuestras principales ciudades Y también El tipo de construcción Que tenemos Ejemplo Bajo Yuna Es una zona Totalmente Vulnerable Que tiene La provincia Duarte Pero así Cada provincia Tiene zonas Vulnerables Y la capacidad De resiliencia Que tenemos De recuperarnos Es también Muy baja Entonces Tengo razón Cuando Pongo en el tapete La preocupación De cada año Ser uno De los Puntos Geográficos En el planeta Donde Estamos Estamos justo En el trayecto De los ciclones Cada año Para esta época Hasta septiembre Hasta noviembre Uno Si, si Hasta noviembre Francis Siguen los problemas En la ADP Que nos trae ahora Y la voz de la mañana Nos tiene el tema De un paro De 72 horas Tres días consecutivos Martes Miércoles Y jueves Siguen los problemas Fuertes En la ADP Por la diferencia Con el ministro De educación Los acuerdos Que se hicieron Con él Incumplidos La cancelación Del director De la escuela De Chiringo La no incorporación De otros maestros Que han sido Puestos en cesantía Y no han sido Incorporados En fin La calidad De los planteles Ecolares Muchos planteles Ecolares Totalmente En condiciones Inapropiadas Para dar docencias Y La ADP Llama nuevamente A un paro De 72 horas Pasó uno De 48 Ahora entra Uno de 72 horas Que Que pena Porque Veo En la actitud Del ministro Que de hecho De unas declaraciones Fuera de tono Fuera de tono Fuera de tono Y Refleja El grado De presión Que está recibiendo Pero a la vez Hace Entender La indiferencia Es un contraste ¿Verdad? Y que no Le teme A nada Lejos De Sentarse De posicionar Está Procurando Desacreditar El movimiento De desacreditar La organización La ADP La cual Ha tenido Preponderancia En las Decisiones Que finalmente Ha logrado Por parte Del estado Que no Está Cumpliendo Y lejos De ser Un ataque Desmesurado Yo lo diría En la forma Que está Respondiendo El ministerio En este caso Navarro Es una forma Errata Errática Y muy Desconectado De escuchar De ver El reclamo Si el estado Actúa De esa manera Y se arriesga El inicio Del año Escolar Como ha estado En juego Y no se toman En cuenta Los reclamos Que válidamente Se les hace Entonces No tenemos Solución En el tiempo Inmediato Ni a futuro Ni a futuro Puesto que Es una especie De lucha De fuerza Él tiene La La decisión O la Solución Pero no Vemos en él Por sus declaraciones Recientes Y el mensaje Que envía Un tanto Vuelvo y digo Fuera de tono De un ministro Y de las condiciones De él Que no ha No ha enseñado Que 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 tiene capacidad Y que Y que ha puesto Empeño En muchas cosas En este caso Hayas dejado Al abandono A la provincia Duarte A las manas Mirabal Y otras En el país Tú tienes Francis Como sucedió En la escuela Que se puso Aquí El viernes Como estaban Los niños Tomando docencia En una sola aula Dos cursos Y los mismos Muchachitos Decían Escuchamos lo que dice El otro profesor Y lo que nos dice Y no entendemos No entendemos Nada Y también Con varillas paradas Una escuela Que inició Le iniciaron Su construcción Hace seis años Un entorno Que muestra peligro Muestra peligro Puesto que los niños Al recreo Recordemos que los niños Y el baño Una de las condiciones Fundamentales Para tener un ciclo De clase Es que haya un receso Si Un receso En intermedio De la mañana Y que ese receso Puedan Hacer cosas de niños En la escuela Eusebio Manzueta Para ser más preciso Escuela Eusebio Manzueta En la cueva Los profesores Y los niños Sembraron guandules Y ya los guandules Están floreciendo Y el baño Que ellos usan Es el monte Francis Que pena Porque el baño Donde están Está totalmente Dañado Está totalmente Inservible Entonces Ahí también Tenemos informes Francis Que la escuela De aquí De Ugamba La Valenzuela Cuando llueve Cae tanta agua Adentro Que los estudiantes Tienen que apartarse A un rinconcito Donde no llueve Donde no cae agua Adentro Para poder continuar Con la docencia O para no mojarse En una ocasión Hasta los profesores Con sombrilla Para poder impartir Docencia Le deben todo el dinero Del mundo A los suplidores También Del desayuno escolar Un desayuno escolar Que está por sí Que hay que evaluarlo Porque Son tantas Las azúcares Y los carbohidratos Que se consumen Que prácticamente Estamos creando Generaciones Propensas A ser diabéticas Con esta forma De alimentación Pero bien Y la fortaleza De como Navarro Se presenta Intransigente Prepotente Orgulloso Frente A las demandas De los maestros Es Un indicativo De que no va a haber Una solución Inmediato Ya decía aquí Un representante De la ADP Que Ya han entregado Aquí en la regional 12 Comunicados De las demandas De los profesores 12 veces Lo han entregado Y no hay Respuesta Todavía A sus demandas Es por esto Que Este paro De 72 Sobre Mira Vuelvo y repito A la sociedad Que entienda Que en este periodo En este gobierno Se han diseñado La Los desmontes De ciertas asociaciones Que si bien es cierto Que no Daban paso A una Convivencia De igualdad Y de Buen Desenvolvimiento En la vida nacional Me refiero Al caso De los choferes A lo que Le llamamos Los dueños Del país Los maestros Han habido Decisiones Judiciales En los choferes Ya sabemos Que El Constitucional Ratifica La decisión Del Tribunal Superior Administrativo Y en la igualdad Ahora También hay Unas decisiones Respecto Al ADP En Barahona Por allá Con el Respecto A los paros Que deben De tener Cierta Condición De tiempo Y de Y de Reales Demandas Como el caso De este Del nuestro Que es por 72 horas Ya sabemos Que han sido Constante Y concreto Los llamados Por los cuales La ADP Se ha embarcado Hacer los paros Entonces Navarro El gobierno Muestra Vuelvo y repito Su indiferencia Y con su Indiferencia Agrava Más El problema Hay Hay Alguna cosa Hay que tener En cuenta Que los Ministros Son servidores Públicos Y que del Servicio Público El darlo De la forma Más adecuada No verse Atacado Cuando se Hace un Reclamo Recuerden Eso Una cosa Es atacar A la moral O a la persona Per se Al individuo Y otra Y otra cosa Que debido a su Inacción O su falta De cumplimiento Genere Críticas De parte De la población Del gremio O de nosotros Como comunicadores No es un No es un ataque A usted Es a la Función Que ha debido De entregarnos Como ciudadanos La constitución Lo coloca A usted Y a cualquier Funcionario En el ojo De la atención Cuando de su Ministerio Se espera Una respuesta Mínimamente Satisfactoria No estoy diciendo Que se podrá cumplir Todo Porque no es así Pero mínimamente Pero por lo menos Francis Que la mochila Del Ministerio De educación No se dé Para asuntos Politiqueros Ni otros Instrumentos Que son Para los estudiantes Y otra cosa Ese 4% Que le costó Tanto Al pueblo Dominicano Que le ha costado Tanto Que le sigue Costando Tanto Porque estamos Hablando En 6 años En más de 600 mil Millones De pesos Tan fuerte Tan fuerte Que sirvió Para ser Presidente Reelecto Otra vez Ese ministerio Y no se le ha pasado Auditoría a eso Y lo otro Es también Que por más Que quisieran Empañar Por más Que quisieran Ocultar Perdón Ocultar Las inversiones Que se han hecho En construcción Ya en tan solo 6 años Están arrojando Corrupción En esas Construcciones Vicios De construcción Que lo que refleja Es Corrupción Porque como es posible Que estas escuelas Ya haya que Estarlas Reparando Ya haya que Estarle Poniendo más Inversión Encima Y la inversión Que deben De hacer En la calidad Y en la preparación De los profesores Muy bien Gracias Ínfimas Inversiones También En la logística Necesaria Ínfimas Inversiones También En los libros Para nuestros niños Apenas nueva página Hablándole De la historia Que tienen que hablarle De la historia Dominicana Ínfimas Inversiones Entonces Así no se puede cambiar Esos índices Tan lamentables Que nosotros tenemos A nivel del mundo En materia educativa De ciencias Y matemáticas Mira Fulvio Entonces esos errores Que hay ahí Son culpables Las autoridades Que han estado Administrando Ese 6% En 6 Ese 4% En 6 años Administrando Más de 600 mil Millones de pesos Para que hoy Nosotros Tengamos Este tipo De reflejo Tan Negativo En la educación Dominicana En En la evaluación En la evaluación Que se le hace A Al sistema educativo Nacional De 138 países Escúchenme bien Recientemente Recibí Que si Tengo la oportunidad De darlo Lo voy a pasar La imagen Que se nos Para que Comprobáis Como diría Un amigo Mío Que de 138 Países Y iniciando Con las materias Fundamentales Con las más Nosotros siempre Nos encontramos Inclusive hoy En el puesto 137 De 138 36 34 Si Es decir Apenas Dos puestos Del último A veces ocupamos El último A veces ocupamos El último Es decir Que cuando Tú hablas De la revolución Educativa Cuando tú Hablas De la proyección En publicidad Que tenemos Y comparamos Con la realidad Que vivimos Ciertamente A quienes Tenemos El análisis Muchas veces Que ponderamos Distintas situaciones Es chocante Es chocante Y penoso Que haya una población Dormida Y no reaccionemos El pueblo Es soberano Es de quien Vienen Los poderes Es de nosotros Que vienen Los poderes En definitiva Que no llegue A 72 horas Y que haya Una voluntad De solución Por lo menos Mínimamente Porque negociar Hablar El entendimiento Es más Razonable Un acuerdo Amigable Que continuar En el constante Paro Y en la constante Dificultad Para que se haga Una educación O una revolución Educativa En el país Así es Francis Vamos a Ponernos en contacto A través del whatsapp Con nuestros amigos Que nos escriben Y nos escribe Juan Paredes Pacheco San Francisco De Marcorino Profesor Profesor Esta es la parte De la involución Educativa Del ministerio Se puede producir Calidad en esas condiciones No Él presenta ahí Un aula de escuela En esas condiciones Así no se puede Hacer revolución Eso es En Cotuí Ni en África Aparece una escuela En esas condiciones Nos dice Pacheco El otro Whatsapp Que nos llega De Yanira Almanzar San Francisco De Macorís Hola corazón Por favor avisar Que manden agua A Nestalí Atentamente Luz de Yanira Almanzar Ortega Gracias Agua para Nestalí Que no hay agua Banay También Sector Madrigal Nos envía un video Que luego vamos A ver Roberto Johnson De Las Serrenas Nos envía Un mensaje Bíblico Pero los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Y levantarán alas Como a las águilas Gracias Roberto Johnson Desde Samaná También el número Que termina En 426 34 61 El profesor Malaquías Desde Guaraguayo Dice que El director Máximo Mercedes Se ha tomado Como ejemplo Porque él no autorizó El retiro De los estudiantes Eso hay que investigarlo En Baní se ahoga Una niña En una cisterna En construcción De un centro educativo ¿Es el director O es el ministro El culpable? Pregunta Malaquías Estas son las condiciones De las escuelas Que están reportándose A nivel nacional Gracias Malaquías Por la intervención Y por enviarnos Por lo que veo Van a seguir surgiendo Informaciones De lugares Donde no se está cumpliendo Señores Así iniciamos En de mañana Con esta voz De la mañana En el análisis Del paro Por 72 horas De la ADP Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno de la república Dominicana Ellos Prefieren nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano Por el buen trato y servicio Como si fuéramos familia Pero lo más importante Vine con 300 pesitos Y lo voy pagando al pasito Por la gran variedad De monturas Y los precios Súper bajitos Además Puedo traer Mi seguro senal O mi tarjeta Solidaridad Y me regalan la montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están Los mejores equipos Y mejores médicos Si esta no fuera La mejor óptica No se las recomiendo Óptica máxima visión Lentes de marca Y de prestigio Al mejor precio La Fundación Seca Nord Y el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste Invitan a su cena Conferencia Benéfica Anual 2018 Con las ponencias Magistrales Del doctor Richard Marín Beneficios y riesgos De la actividad física Y el doctor Federico Campos El corazón del atleta Participación musical Del trío Los Duques Viernes 14 de septiembre 7.30 de la noche Club El Mayorista Cena Conferencia Benéfica Anual De la Fundación Secanol Y el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste Ellos asumieron el reto Y lo lograron En el programa más extremo Y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa Desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Bull En Agua Randy Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más sofisticados Equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad Supermercado Almanzar Comprometido con el desarrollo educativo De su pueblo Ofrece un gran cargamento De útiles escolares A precios de feria Cuadernos Lápices Mochilas Uniformes Zapatos Y todos los utensilios Para que no tengas que salir De las Guaranas Tenemos los útiles Con los personajes preferidos Para las niñas Y para los niños Supermercado Almanzar Comprometido Con la educación Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por continuar Nos agarraron Aquí Nos agarraron Un infragante Ahí Estabamos comentando Unas noticias Pero lo vamos a hacer Más adelante En el tema De fútbol Porque creo Importante Estos temas Que traemos Y preparamos Para ustedes Sobre todo Para crear El orden Crítico Individual Y colectivo En la sociedad A la cual Les hablamos Y por lo cual Estamos aquí Cumpliendo el rol Desde Telenor Canal 10 Y su programa De mañana Ya se escucha Hoy vamos a tener Francis En el café caliente A Chiqui Pero también Vamos a tener Un tema Relacionado Con la situación General Que estamos viviendo En asuntos económicos Pero ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días Hermanos del alma Hola Francis Hola hermano Aquí estoy Desesperado Por escucharte Y ustedes Muchachos Bien Adiós las gracias A ti como te fue Fin de semana Bien bien Gracias a Dios Presente Muy bien Muy bien Si bendiciones Caramba Verdad Pensando Y observando Lo que sucederá A partir de mañana En el ámbito educativo Lamentable Pero Caramba Que situación Más difícil Los funcionarios Del gobierno Los funcionarios Del gobierno Ven como ataque Los reclamos Y no lo ven Que es parte De su función La de solucionar Los problemas Muy Muy lamentable La situación Miren muchachos Entrando ya Inmediatamente En el ámbito De noticias En el ámbito Internacional Funcionarios De Estados Unidos Evalúan Golpe de estado Contra Nicolás Maduro Funcionarios De la administración Trump Se reunieron Señores Secretamente Con militares Venezolanos Para discutir El derrocamiento Del presidente Nicolás Maduro Pero finalmente Decidieron No actuar Según reportó En el New York Times Así que Se planeaba Darle un golpe De estado A Nicolás Maduro Se echó Para atrás Esto Según los reportes Pero se coló La información Según el New York Times Así que Ahí vemos Imágenes 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 De archivo De lo que fue Verdad En aquel momento El atentado Contra Nicolás Maduro Así que Se planificó Pero no se llevó a cabo Este derrocamiento Se evaluó Verdad Un golpe de estado Contra Nicolás Maduro Ahí están Las imágenes Miren Continuando En el ámbito Internacional Corea del Norte Celebra 70 aniversarios Sin mostrar Misiles Intercontinentales Miles De soldados Seguidos De la artillería Y tanques Desfilaron Ayer En la capital De Corea Del Norte Ahí está Durante La conmemoración Del 70 Aniversario De esa nación Esta vez No se exhibieron Los misiles Balísticos Intercontinentales Que le valieron Verdad A ese país Múltiples sanciones Internacionales Ahí está Mirenlo ahí El hombre Se celebró En el día de ayer Pero No se mostraron Esos misiles Señores Ahí está La celebración Por parte De Corea Del Norte Miren Continuando En el ámbito Internacional Fuertes Enfrentamientos Durante Protesta Contra la corrupción En el vecino País De Haití Ahí vemos Imágenes De lo que Ocurrió En Haití Vuelve El caos Escuchemos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Que se pusieron de manifiesto los católicos de nuevo en esta masiva actividad ¡Escuchemos! Lo hemos puesto en el Congreso para defender la vida Aquí estamos, con fuerza, comprometidos con la vida Nosotros, nuestra posición en la modificación constitucional del 2010 con el artículo 30 Fue de respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte Esto lo vamos a defender en el artículo 37 para que no sea modificado La vida es desde la concepción hasta la muerte, sencillamente Nosotros mantenemos nuestro principio de que estamos de acuerdo con la vida Nosotros siempre hemos defendido la vida Siempre vamos a defender la vida en todas sus modalidades Y le pedimos al Presidente de la República que retire la petición De que sean acogidas las tres causales para la despenalización del aborto Y que se apruebe el Código Penal manteniendo el aborto penalizado Transportistas advierten sobre el aumento en pasajes Por el alza de los combustibles en nuestro país Veamos Ya uno no lo aguanta, el combustible y el gasoil Porque eso cada semana lo sube en el gasoil y eso no puede ser el combustible Y lamentablemente no hay quien se duela de este pueblo Nosotros hemos llamado al gobierno dominicano a ser más consecuentes Uno tiene que saber que nosotros somos un padre de familia y tenemos que estar trabajando Y con esa alta de costo que está demasiado fuerte, no podemos seguir así Los pasajeros se quejan cuando uno le cobra cinco pesos más Porque el combustible, lo que uno lleva, por el combustible no da Para nosotros se nos hace más costoso hacer el dinero de las guaguas Porque tenemos que pagar alquiler de guaguas y pagar nosotros mismos el gasoil Y los controles, eso nos hace bastante difícil ahora No están choferes señores, los choferes Caramba, miren la policía dice, se investiga El caso de la mujer que fue raptada en Cotuí la pasada semana Y aún no se sabe nada Aún no se sabe del paradero de esta mujer señores Ahí vemos los videos, nosotros presentamos esto la pasada semana aquí El momento en que la propietaria de ese centro de diversión Llegaron hombres con chalecos antibalas y se la llevaron Escuchemos La policía nacional ha sido enérgica Y nosotros podemos exhibir que aquí el secuestro nosotros hemos sido efectivos En este caso de esta señora que fue raptada por unos individuos Nosotros hemos ido avanzando la investigación No podemos dar muchos detalles que puedan interferir en el proceso Señores, una situación muy difícil Lo ha acontecido por allá con esta mujer que hasta el momento Prácticamente ya va para una semana este rapto Y no se sabe nada Vamos al ámbito local, regional rápidamente Haitiano sufre quemadura al incendiarse su vivienda en San Francisco de Macorís Ahí vemos imágenes de lo que fue increíble, impactante señores Esto fue aquí en San Francisco de Macorís Miren esto, eh Así que un haitiano sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado Al incendiarse su vivienda durante la noche de ayer en el sector San Martín de Porres Rabo de Chivo Impactantes las imágenes señores En el momento en que este hombre sale ardiendo en llama Se trata de Alex Pie de 20 años de edad Que reside en la calle 6, esquina 11 del sector ya mencionado Las autoridades expresaron que por el momento no se determinó, ¿verdad? Cómo se originó el siniestro Escuchemos ¡Fuera y lleno, sobran yo, en el lleno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuera y lleno, sobran yo! ¡Fuera y lleno, sobran yo! ¡Wow! ¡Fuera y lleno, sobran yo! ¡Fuera y lleno, sobran yo! Ahí vemos las imágenes gracias a Agenda56.com De lo que fue ese impactante acontecimiento ocurrido la noche de ayer en el sector San Martín Aquí en San Francisco de Macorís Se observan las imágenes, las llamas Y como sale este hombre ardiendo en llamas, señores Impactante Eso fue en el sector San Martín anoche, aquí en San Francisco de Macorís Asaltantes golpean a ancianos para robarle en su vivienda Delincuentes golpearon fuertemente a un anciano para perpetrar un robo en su vivienda En la comunidad de Los Arroyos El envejeciente Lorenzo Alvarado, de 83 años de edad, tuvo que ser recluido en un centro de salud Por los golpes que recibió de parte de los malhechores Además de Alvarado, el señor Héctor Bienvenido Antigua Almonte Quien le acompañaba, momento del hecho, fue golpeado también por los asaltantes Quienes lograron escapar con algunas pertenencias Escuchemos Ya dejaba la puerta de la cocina abierta, junta Y eso es lo que ellos quizás les gustó Y entonces el que duele conmigo Estaba viendo televisión Y yo estaba acostado ¿Cuántos eran? Tres ¿Qué le quitaron a ellos? Ellos me quitaron para esas cosas porque fue como estoy yo Yo me metrallan Yo estaba lo viniendo Acortado Y me tumbó Me metralló ¿Qué le llevaron? ¿Le llevaron dinero? ¿Qué le llevaron? Yo estoy aquí, yo no sé lo que ellos llevan Señores, ahí está Miren Dirigentes estudiantiles exigen la reapertura del comedor en Aguas Recinto San Francisco Escuchemos Fuerza Juvenil Dominicana Le dio un plazo a las autoridades De 48 horas para que sea iniciada las labores del comedor económico No es posible de que los miles de estudiantes que hacen vida en el Recinto Aguas San Francisco No puedan encontrar donde comer Estudiante que algunos vienen de familias de muy escasos recursos Y en el comedor universitario encuentran la solución El comedor anteriormente estaba funcionando de una manera con ayuda a los comedores económicos Pero que también nosotros hemos estado diciendo que el comedor funcione de manera directa para la universidad Ha habido una serie de propuestas pero mientras llegan esas propuestas a poder ejecutarse Los estudiantes de nuestra universidad están pasando la mil y una en hora de la doce Lo que por lo que nosotros hemos presado tanto a las autoridades de la universidad como al gobierno A que de una vez y por todas se pongan de acuerdo Y que más tardar de la semana que viene puedan ya brindarle un servicio a los estudiantes de nuestra universidad Continuando entonces, el director de la UAS afirma que el comedor estudiantil está funcionando a partir de hoy Escuchemos Grupos estudiantiles que conocen muy bien las gestiones que está haciendo la dirección general No solo para lograr reanudar el servicio en el comedor que brindan los comedores económicos de la República Dominicana Sino para nosotros establecer autosuficiencia y poder servir alimentos a los estudiantes Que a partir del lunes se va a reanudar el servicio por parte de los comedores económicos Pero informamos además que estamos gestionando el entrenamiento técnico de un personal de la UAS Recinto San Francisco de Macorís Para superar ese nivel que tenemos en el servicio de alimento a los estudiantes y poder producir los alimentos aquí mismo 72 horas habrá sin docencia, convocatoria a paro una vez más por 72 horas en las provincias Hermanas Mirabal y Duarte, escuchemos El martes, miércoles y jueves estamos diciendo que hay un paro general de labores en las 10 sesionales Que conforman las provincias hermanas Mirabal El ministro tiene una provocación muy fuerte, nosotros no vamos a aceptar esa provocación Lógicamente no vamos a caer en el jueguito que él tiene Nos ha tildado de muchas cosas, muchos epítetos que en busca de él Bueno, uno lamenta pero sabemos que cuando usted no tiene la razón ni la verdad Tiene que tratar de tildar a los otros Entonces después de esto, nosotros de estos 3 días de paro Nosotros tenemos una reflexión el viernes Tenemos una visita que la hemos solicitado a Monseñor también para que interceda ante estas situaciones Difícil, eh Vámonos a huelga de nuevo, caramba Miren la policía apresa un haitiano que intentó matar a una comerciante por allí en la comunidad de Huiza Se trata de Jean Paul Ahí está acusado de robo, de asalto en el colmado de Doña María en Huiza De María Peralta Ahí está este haitiano que ya tenía a María cansada de robarle Escuchemos No, mataron, no ¿Por qué que estuvieron matadas? No, no, yo no iba a matar Oye, dice que sí No, no iba a matar Usted dice que no, que no iba a matar ¿Cómo el nombre tú? Yo no lo intenté matar Ah, sí Sí, él entró a mi casa a matarme con un cuchillo Yo no encontré qué hacer porque se me fue la habla No podía hablar, la boca se me secó por del susto que me di porque fue una cosa inesperada No sé, él entró con un cuchillo, te voy a matar Y donde quiera que te encuentre, te voy a matar Claro, porque sí, yo lo conocí, él vivía cerca de mi casa Más arriba de mi casa vivía ¿Por qué usted me enseñó a ser? No, seguro que era robar No, él me tiró con el cuchillo Y yo me le quité y me entonces y dijo, te voy a matar No sé, él entró con el cuchillo Justicia Justicia es lo que quiero Ahí está nuestra amiga María Peralta Este haitiano ya la tenía en zozobra La tercera vez volvió de nuevo Caramba, finalmente este hombre está apresado Miren, denuncian escasez de agua potable en sectores de aquí de San Francisco Adelante El agua tiene hace cinco días que no hay agua Pero ellos lo mandan toda la semana el agua Ellos llegan una vez a la semana y dos Pero tienen cinco días ahora mismo que no llega Porque según dicen hay problema en la planta La semana entera se tiene una gota de agua La semana entera Entonces el problema está Que si uno le pregunta a Ibai Bulero Le da una mala contesta Aquí eso es por oportunidad Que llegue el agua, aquí no llega el agua Aquí no llega ¿Cuándo llega cuántos días la masa? A horas Horita Una hora Dos horas Y no llega uno a coger nada El supuesto Como te digo Como te digo Ve ese montón de nuevecito Y no tiene ni tres años Y es rompido Para acá en esta tierra no se puede entrar De noche ni de día Porque cuando llueve Es un olasai y un río Hace cuatro años que vinieron a hacer eso Y después de ahí más nunca le han hecho más nada Y eso está todo malo Eso es un desastre Aquí si llueve es un río Y mira, mira como Mira, mira como es que esto está Empiedregado Y toda la vida Porque lo que le han hecho es una cocininga Y siempre la dejan así Cuando llueve es un tablazo de agua En esta calle que va Mire, señores Se exigen asfaltado de las calles En el sector San José de las Guaranas Ahí vemos las imágenes también Escuchemos Bueno, es que yo nací Yo nací Y nací en este barrio Y me crié aquí Y esta calle no me ha arreglado nunca No porque el gobierno no la haya apagado El gobierno no la ha apagado Lo que pasa es que Los ingenieros se han robado los cheles ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? Me arreglan la calle Porque estamos cansados ya De comer polvo aquí en este barrio Bueno, la situación de esta calle Es un problema Estas calles vinieron El PLD cuando estaban en campaña Nos rompieron la caisada y todo Así que para arreglárnosla Entonces Nos hicieron los contenidos solamente Y no nos hicieron más nada Entonces vinieron y robaron El material lo cogieron y lo vendieron Y esto fue un uvasai grandísimo Entonces el síndico Ahora fue el que vino Y nos le tiró un chin de material Para nosotros poder caminar por aquí Pero esto estaba insopitablemente Que no se podía caminar El alcalde de las Guaranas Afirma obras pendientes Deben ser realizadas por el gobierno Veamos entonces Escuchemos a José Antonio Rodríguez Adelante Realmente hay dos o tres calles Que presentan mayor estado De deterioro que otras Ya que Por ejemplo la calle San José Que es una de las calles Que el pueblo guaranero espera Del gobierno No del alcalde Pues yo la he reparado Y la he rehabilitado Tres veces Con cascajo La calle Lo que estamos en espera Tanto el pueblo Como la alcaldía Es que el gobierno Agilice El asfaltado De ese tramo carretero Ya que está incluido En el tramo Pimentel Cruce del canal Las Guaranas Pero tenemos Un tramo de calle En extremo de exterior Que es La calle del cruce del canal Con la Con la Enea Hasta llegar a Génimo Eso está en un estado Calamitoso En el cual la alcaldía Hizo lo que podía hacer Pero es una calle De una inversión millonaria Que nosotros quisiéramos Pero no tenemos los recursos Bueno señores Miren Inicia la instalación De muros de gavión En Río Gaya Aquí en San Francisco Para evitar inundaciones Así que ahí vemos Las imágenes De ese trabajo Muy interesante ¿Verdad? Y vamos a ver entonces Esta información ampliada Escuchemos Se agradece Rotundamente A la comunidad Tiene hoy Que está De regocijo Ya que Los primeros pasos Se han dado De una manera positiva Porque esta zona Fue devastada Totalmente Y la pared De nuestro club De nuestras instalaciones Y que para Parte del barrio También Fueron deterioradas Por la El huracán María Y hoy con una iniciativa En esta temporada En esta temporada ciclónica Tengo mucha antelación Siendo mis impartizantes Mis seguidores Los dirigentes Quienes en realidad Han inspirado A que yo asumo Este compromiso Bajo los estatutos Del partido Para que su servidor Acepte la misma En procura De un orden Organización Parcialidad Renovación Y modernismo Se ve que realmente Nosotros Tenemos un partido Unido Porque el compañero Y yo habíamos dicho Que lo primero Era respetar La decisión De los compañeros Presidentes Y secretarios Generales Y se había hablado De llegar a un acuerdo Y los dos tuvimos De acuerdo En que teníamos La oportunidad A cada uno De ustedes Para que ustedes eligieran La votación Fue muy reñida 18-17 Quiere decir Que aquí no hay ganadores Aquí no hay perdedores Aquí ganó el partido Ahí está Franklin Romero Nuevo presidente Provincial Del PRM El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua RAN 100% purificada Con sistema Osmosis Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla La número uno En consumo De todos Es agua RAN DELINE Tan dominicana Como tú Que bueno Bendiciones Miren muchas noticias Interesantísimas En este inicio De semana Así que Hermanos Del alma Francis Fulvio Y Raquel Que ya la veo Que está por ahí Saludos Nos vemos Vamos Gracias Gracias Y por este parte Noticioso De inmediato Darle la bienvenida Raquel Ortega Raquel Felicidades para Nicolás En su día Así es A todos los que lleguen Por nombre de Nicolás Bendiciones Aquí estamos Bajo la gracia de Dios Y gracias a ustedes Como siempre Por recibirlos Felicidades Un bloque amplísimo Muy amplio De noticias Mira La información Sobre Estados Unidos El New York Times Tiene Tradicionalmente Conocido La El de llevar Primicias En las noticias En Estados Unidos Y perdón En el mundo Y dio un parte Noticioso De que Existió Una reunión Con intenciones De incursión De derrocamiento En Venezuela Me quedé un poco Me he quedado Un poco pensativo Voy a buscar Las informaciones Al respecto Porque finalmente Da la misma noticia De que Desistieron Esos órganos O esos Políticos Norteamericanos De hacer tales Incursiones En Venezuela Producto De la situación Que está viviendo Ese país Pero Sería prudente La pregunta Hacerlo De esa manera Y que no sea El resultado De la planificación De los venezolanos En la solución De sus propios Problemas Sabemos Cuáles han sido Las consecuencias De la inclusión Militar En un territorio Que Hasta ese momento Respetamos Los países Del concierto De naciones En sus determinaciones Y sobre todo En sus fronteras Ese episodio Que vemos ahí Del supuesto Atentado Digo supuesto Porque no fue Un atentado Donde esperaban Todo lo que debía De suceder En un tiempo Y se vio Ridículo Buscando Victimizar Al propio Maduro Y al régimen Entonces Sería descabellado No solamente Eso Como sería Lo otro Desde Estados Unidos Y sobre todo Por saber Yo Y el mundo Que el consejo De seguridad De las naciones unidas Se estaría reuniendo Y no estaba en agenda La de Venezuela Si Lo de Nicaragua ¿Recuerda? Si Lo de Nicaragua Entonces Llamar la atención Al liderazgo Venezolano Y a los venezolanos En particular Para que puedan Producir Sus propias soluciones Y está bien Con ayuda Si es necesario Exterior Pero evitar Por todo medio De que un pueblo Sea Mancillado Por botas Extranjeras En cualquier Forma Que se haga Yo rechazo Cualquier inclusión A pueblos Porque pongo Mi balba en remojo Entonces Como país Gracias a Dios Que aquí tenemos Estabilidad En cierta forma Pero hay muchas cosas Que se están Saliendo de control Al propio Estado Bueno Otra cosa Francis Es lo que está pasando En Haití Protestando Ahí está Una de las que se le sale De la mano A este Estado Protestando en Haití Por corrupción Nos están dando cátedra Cómo se hace En la protesta Por corrupción Está Haití Protestando Por aumento De gasolina También En este caso Uno o tres mil millones De dólares Que no han sido Bien empleados Y ellos acusan A funcionarios Y ex ministros Haitianos Y funcionarios Que tuvieron Acto de corrupción Y exigen Justicia Así anda A Haití Mientras tanto Aquí en República Dominicana La Iglesia Católica Se moviliza Pro vida Una manifestación Pacífica Una manifestación Donde estuvo Muy concurrida El Cardenal Osorio Muy concurrida Exigiendo A las autoridades De nuestra nación Pro vida No al aborto Ahí estuvieron Ahí estuvieron Ellos Manifestando Su punto De vista Los cuales En su mayoría Apoyamos Digo en su mayoría Porque Este hecho De la vida De la madre También hay que Tratarlo Hay que dialogarlo Hay que hablarlo Hay que llegar A conclusiones Un poco Hay que dar Tiempo A que se pueda Debatir Este tema Tan importante Ahí está La manifestación De los católicos Se llevarán Al congreso Rechazando La despenalización Con esa Con esa posición Que tienes Te llevarás El semáforo Para tu casa No La constitución Establece Yo no tengo semáforo No pero la constitución Establece Claramente Y si seguimos Dándole pie A los políticos Para que aquí Se transforme A acomodar A espacios Políticos Ahí no se ve Las declaraciones De los médicos Que era la que yo esperaba Ese otro Hay que invitarlo A la mesa No no Que los médicos Están claro Que en su protocolo Cuando hay Una situación De crisis En el caso De una embarazada Ellos saben Lo que hacer Y no van a dejar De hacerlo Con ley O sin ley Porque no es posible Que la ley Hay que escuchar A la mujer también Pero por Dios Porque nosotros Los varones Yo te respeto Tu política De género Nosotros los varones No parimos No no Usted tenga condiciones De responsabilidad Que cuando usted se acueste Tú nunca ha dado a luz Y yo tampoco No 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 produce No no Hay que respetar A la mujer Hay que escuchar No pero bueno Si tú me dejas Cuando tú dices Esto Y te colocas En esa simpleza Lo que estamos hablando Es que quien se acueste Con una mujer El hombre Que se acueste Con una mujer Sabe Que si no Tiene la responsabilidad De lo que puede surgir De esa relación Que no se acueste Y la mujer Que es la dueña De su cuerpo De igual forma Tiene que hacerlo Con responsabilidad Con el que usted se acuesta Debe saber Que puede producir un hijo Y desde que se gesta Y se identifica De que está ahí La constitución Lo prohíbe Que usted lo saque Que usted lo mate Déjalo nacer Pero esa concepción Simplista Es lo que está Destruyendo la familia Lo que está destruyendo Lo que vamos a pasar Es a una sociedad De macho y macho Y hombre y hembra No es una concepción Simplista Francisco Claro que si Fulvio Difiero totalmente de ti Yo creo que las partes Deben de dialogar Haber una mesa Bien amplia O si dejamos Las cosas como están Cuanto abortos No se hacen Irregulares Ay por Dios Cuanta vida No se ponen En riesgo También De una forma irregular Hay que ver Todos los Todos los parámetros Que este tema Tan delicado tiene Bueno Es un tema Sumamente delicado Y que se maneja Y que se maneja Con doble moral Sobre todo Mucho Sobre todo Ahí está La doble moral Es la de La de esconder La falta de responsabilidad De lo que Lo que lo acometen Y aquí hay un sector Que está generando Una política de género Errática Irresponsable Llevando el miedo Y el temor A donde no lo hay Porque los médicos La despenalización Al único que Que favorece A la práctica médica Ahora Ya Estados Unidos Ha refutado Incluso Reconocieron Que en base A esa manipulación De esa estrategia De la nueva era Han matado Miles De seres humanos Y que no es cierto Que se va a regularizar Porque lo primero Que El gran índice De los abortos Es para Ocultar Lo sucedido En una relación Irregular ¿Y qué de malo tiene Que se haga Una mesa Científica Bueno Que me están Trabajando Mi constitución Y mi sistema jurídico Porque le da la gana A un grupo Del sector mujer No va a haber derecho De las mujeres De los hombres De los médicos De los jurídicos Todo lo que Tiene que incidir Los médicos ya dijeron Ayer Los médicos hablaron Ayer ahí ¿De qué malo tiene Eso Francis? Nada Porque ya los conocemos Uno lo conoce Tiene que dialogar Pero que se ha dialogado ¿Y por qué existe La constitución Desde antes De la del 10? Existe el límite Bueno Pero hay que dialogar Bueno Hay otras noticias También sumamente Importantes en el bloque Por ejemplo Dar seguimiento No al aborto Dar seguimiento Irresponsable Doble moral Bueno Seguimos con el tema Entonces Perdón El paro Que tiene la asociación Dominicana de profesores 72 horas Nueva vez La semana pasada Ustedes recuerdan Dos días Y fue 48 horas Martes y miércoles De protesta Con movilización De las 10 seccionales Que integran La regional 07 Pero también Otros lugares En el país También están protestando Están exigiéndole Al ministerio de educación Mejoría Calidad En la infraestructura Pero también La calidad de vida De los docentes Que están afectando Directamente Por supuesto A los Dicentes Que son los estudiantes Este es Lo penoso Ahí está William William Hernández Que es el secretario General o presidente Como se le llama En el gremio De acá De la seccional En San Francisco De Macorís Ellos están dando La batalla Han catalogado A el señor Navarro El ministro de educación Como irresponsable En la posición Que ha asumido Sin embargo Es un sector Que va creciendo Y que las soluciones No pueden venirse De golpe Hay que reconocer Sí que hay Muchísimas debilidades Y que hay que enfrentarlas Y sobre todo Que es el único sector En que se está aplicando Lo que se establece De ley Para el presupuesto El 4% De esa lucha Que se logró En el país Entonces Atención Educación Iniciando Un año escolar Y ya Con todas Estas protestas Deja muy mal parado A nuestro país A nivel internacional Inclusive Con los números Cada vez que se evalúa Cada sector Quedamos por debajo De las expectativas Entonces Hay que mejorar Esta calidad De nuestros estudiantes Dando docencia Si seguimos perdiendo tanto Necesitamos luchar Sí Luchar Y dar docencia A la vez Pero Tres días De protesta Me están dando El lunes Y cuidado Si el viernes Se va de paso También Porque es difícil Que cuando haya tres días Luego obligar A los estudiantes Se ira el último día De clases Viernes Reflexión Y reunión Asamblea Y demás Para ver Que van a decidir Se pierde la semana Completa Prácticamente No Eso en otro Pero No hemos dicho Que no Hay peores cosas Que esas Hay peores cosas Que esas Porque la revolución Educativa Ha presentado Otra cosa Hay peores cosas Que esas Porque tener Unos baños En condiciones Intrahumanas Que no puedan ir A realizar Sus necesidades De manera Digna Entonces es peor Que ese piso También Muchísimas escuelas Están con Con esos baños Pero hay que reconocer Que se está trabajando Que no están De brazos cruzados En Miner Ahora debe enfrentar Cada una de estas demandas Y ponerse en la mesa Del diálogo Esa es la única solución De todos los problemas Cuando no se quiere dialogar Entonces Ahí vienen Las desgracias Continuarán los paros Si no se dialogan Hay atención El ministerio Tratar de buscar Salida y respuesta A estas demandas Que está pidiendo El gremio Bueno Mira Caramba Ver a un señor De 82 años Creo que fue 83 Atacado Por delincuentes En su casa Tranquilo Ya ha cortado Aquí habían Meses Días Que la gente Me preguntaba Pero mira No se está escuchando No lo están denunciando Y lo están tapando Pero aquí La realidad Es que no ha parado La delincuencia No ha frenado Basta con escuchar La gente ¿Y qué vamos a hacer? Y el estado En otra cosa Salen los casos Más sonados Como el secuestro De la mujer De Cotui Este señor O la relevancia De los hechos Este señor De los arroyos Que es un Agricultor De cierta posición Económica Ya ha costado En su casa Viene entonces Y lo asaltan Y lo maltratan Un anciano De 83 años Que no puede Defenderse Que no puede Defenderse Son animales Son bestias Porque llegan A un sitio A arrancarle Lo material Que con tanto sacrificio Han conseguido La gente Pero por Dios O sea Hay que llegar Al extremo De golpearlo No puede ver En ello Reflejado A su papá Los delincuentes No tienen No tienen Alma Porque tu Golpear a una persona De esta edad Y irte Como que no ha pasado Nada Indigna No Demasiado doloroso Eso causa Mucha consternación Por otra parte Algunos sectores Aquí en San Francisco De Macorís No tienen agua potable ¿Qué vamos a hacer con eso? Nos hemos pasado El año entero Reclamándole A la oficina De INAPA De esta Falta de agua Después de Inversiones millonarias En ese aguaducto Del Cibado Central Inversiones millonarias En tanques Y asuntos Y No hay agua En la mayoría De los sectores San Francisco De Macorís Está así Así está Tú debes saber Así está Santa Ana Así está El que negocia Con agua Que da un servicio En los momentos De crisis La busca En la luna O en otro pueblo No No la busca En suministro De INAP El agua En válvulas De INAP Yo quiero que me lo expliquen Eso Claro que sí Tienen válvulas Apostadas en diferentes puntos Y ahí la buscan Yo he visto En Cenoví Donde está La planta Donde está La planta Que hay una toma Que no es para los bomberos Que debe existir En las ciudades Es para los camiones Una toma En ciertos puntos Que son los hidrantes Cuestión de que en emergencia Los bomberos puedan abastecerse Sin necesidad de ir allá Exacto Eso es lo correcto Pero yo me pregunto Donde es que se busque el agua Que se compra Por camiones Yo estoy renuente En no pagar el agua Hay problemas serios Porque te cobran Igual Como si recibiéramos El servicio Hoy voy yo para INAP Donde administro Un edificio A llevarle Todos los recibos Que en el mes Se generan Que supera El pago de meses En un mes Lo grado del caso Francis y Raquel Es que INAP No da respuesta No da respuesta Siempre hay un problema En la planta Siempre O hay un problema En el tanque O hay un problema En la planta Siempre Pues yo espero Que me den alguna respuesta Julio Bueno Ver con optimismo El muro de gaviones Que están construyendo En la zona del río Calla Por la zona de Santa Ana Esfuerzo de la comunidad Como lo decía En el bloque de noticias En principio Iniciativa de ellos Y ahí está La alcaldía municipal Construyendo este ¿Es la alcaldía o la comunidad? Me ha dicho Julio Que es la alcaldía municipal Y enhorabuena Inició la comunidad Exacto Entonces Eso está muy bien Porque ahora que vienen Unas lluvias por ahí Raíz del huracán Ya formado Ciclón Huracán Isaac En ese sector Que no está En el pronóstico Ahora mismo Para afectar directamente Pero que ustedes Muy bien saben Que el campo nuboso Asociado a cualquier Ciclón Huracán Con tormenta Afecta muchísimo Y trae mucha lluvia En ese sector Raquel Ya Los deslizamientos Estaban llevando La cancha De Santa Ana Y el club También de Santa Ana Y esa zona Y algunas casas Es por eso Que se La misma comunidad Tomó la iniciativa Inició ella Haciendo Lo que tenía A su alcance Pero muy bien Luego fueron sometidos A los proyectos Del ayuntamiento Y Ya entonces Se está haciendo De una manera Más profesional Para cumplir Con 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 Esa Petición Esa necesidad De la comunidad De Santa Ana Enhorabuena Enhorabuena Bueno Vámonos a una brevísima Pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Me gusta Cuando amanece Cuanto me gustas Juegas tu mano Si no me gustan Todo me gusta Y me gusta Me gusta Dominicana Me gusta Como eres Me gusta Tu belleza Y todo lo que quiero Dominicana Me gusta Como eres Y toma Tu belleza Y abre los brazos De quien Dominicana República Dominicana Lo tiene todo Exportador Dominicano La demanda mundial De bienes y servicios Aumenta día tras día Abriendo nuevas oportunidades De negocios Alrededor del mundo Para aprovecharlas Debes prepararte Para responder A las exigencias Del mercado internacional Bandex trabaja para apoyarte Con financiamientos oportunos Y accesibles Así como productos Y servicios Que aseguran Y garantizan El éxito De tus exportaciones Contáctanos ahora En el año del fomento A las exportaciones Bandex te acompaña Banco Nacional De las exportaciones Ellos prefieren Nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano Por el buen trato y servicio Como si fuéramos familia Pero lo más importante Vine con 300 pesitos Y lo voy pagando al pasito Por la gran variedad de monturas Y los precios Super bajitos Además Puedo traer Mi seguro senal O mi tarjeta solidaridad Y me regalan la montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están Los mejores equipos Y mejores médicos Si esta no fuera La mejor óptica No se las recomiendo Óptica máxima visión Lentes de marca Y de prestigio Al mejor precio Mezclas la fragancia De fabuloso Con una poderosa Fórmula desinfectante Y que consigues El nuevo fabuloso Alternativa al cloro Poderosa fórmula desinfectante Y aroma por fin juntos Llena tu hogar de alegría Fabuloso Alternativa al cloro Disponible también en sobre En tu colmado favorito Ellos asumieron el reto Y lo lograron En el programa más extremo y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa Desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Moury El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer filas Ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES En Alaver Te ayudamos a conquistar Tus sueños Construye Compra o remodela Tu vivienda Con los préstamos Hipotecarios De Alaver Solicita tu préstamo Hipotecario En nuestras oficinas En todo el país Con la mejor tasa Del mercado Y hasta 20 años Para pagar Infórmate En Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Bueno Gracias por continuar con nosotros Acá en de mañana María del Carmen Tejada Nos escribe de acá De San Francisco de Macorís Nos da los buenos días Dice Esa revolución quedó corta Pobres estudiantes Pobres maestros Dice María del Carmen El número que termina Es 66 67 Manda un video De 10 segundos Vamos a ver De que se trata A ver Bueno Quitamos eso Porque Por favor Mándenos las informaciones Escritas Primero Número de Que es esto Un grupo De número de seguros Dios santo Seguimos con el mío El mensaje Que he mandado ¿Saben quién está De fiesta de cumpleaños? La primera foto Por favor La primera foto ¿Quién está de fiesta De cumpleaños En el día de hoy? Doña Leonor No Doña Leonor Felicidades Doña Leonor Así es que bendiciones Para ella Y su hijo También Franklin La siguiente foto Que ahí está El hijo Todos son así De este tamaño Así grandísimo Así es Todos los días Celebramos un cumpleaños Allá Porque la familia Bastante grande Bendiciones Para mamá Leonor Para Franklin Felicidades A mi amiga Leonor Muchas felicidades Muchas bendiciones Que Dios le siga bendiciendo Así es Abundantemente Un ser humano Sumamente cariñoso Trabajadora Y religiosa Y que proyecta Por supuestamente La coherencia De lo que dice Con lo que hace Una mujer De mucha fe Así que bendiciones Para usted mamá Yo voy a enviar Como le decimos Mamá Nonoy Al whatsapp De aquí También Para felicitar A mis nietos Que ayer Cumplieron Cuatro años Los mellos Mira que bien De Lucas Y Ariadne Pedirle Darle gracias A Dios Por la vida Por la bendición Que nos ha Dado Con estos príncipes Lucas Y Ariadne Yo lo estoy Lo envía Ya llegó Vamos a ver Vamos a ver La foto de Francis Por favor Vamos a ver A ver a Lucas Y Ariadne Los mellos Los mellos Ahí están Super Super Man Si Ahí está Muy bien Felicidades Y Luca Dos estrellas Dios me lo bendiga Los amo Y que Dios Le derrame Muchas bendiciones Hoy Mañana Y siempre Que sean Hombres De bien Así es Como así Se ha declarado Porque son Hijo de Dios Amén Bueno Bueno y volvemos Al mensaje Mío Para ver La última Foto Que le mandé Es la trayectoria De lo que está Ocurriendo Ahora mismo En tema Ciclónica Lo anterior Recuerden ustedes Que estamos En temporada Ciclónica Desde el primero De junio Hasta el 30 De noviembre Ahí están Los tres fenómenos Que están afectando Ahora mismo El Atlántico Arriba Arriba Está Florence Que no hay posibilidades De afectarnos Tendría que ocurrir Un cambio Muy radical Va para Estados Unidos Para la Florida Así es Entonces Isaac Ya se convirtió En huracán Ayer Noche era tormenta Ya hoy en la madrugada Se convirtió En huracán Y según la ingeniera Gloria Ceballos Directora De la Oficina Nacional De Meteorología Pues a 120 Kilómetros Por hora Está Este huracán Corriendo Ahora mismo Y se traslada A 20 kilómetros Por hora Así es El que viene detrás Es Helen Helen Todavía tormenta Tropical Ahí está Entonces es una temporada Y como viento apuntaba Fulvio Es el mes pico De la temporada Septiembre Agosto y septiembre Son los meses peligrosos Y por eso es que presta Somamente atención Si usted ve En el campo nuboso Que está asociado Y la trayectoria Que han simbolizado Para el viernes Estaría afectando Acá al país Llegando y pasando Por debajo Eso sería viernes Si sigue esa trayectoria Si sigue la trayectoria Pudiera subir Como pudiera bajar Ocho de la noche Del viernes Estaría afectando Por lo menos El campo nuboso Asociado Pudiera degradarse Pudiera bajar Atormenta Pero pudiera aumentar También los vientos Y convertirse En categoría Dos, tres, cuatro, cinco Y ser un gran huracán El cinco Categoría máxima Está actualmente Solo en categoría Uno La primera evaluación Primera medida Que se da En esas escalas Así es Entonces Esa es la trayectoria Para que demos Seguimiento Aquí los organismos De seguridad Gracias a Dios Están muy bien preparados Solo que Los fenómenos Revelan La vulnerabilidad Que vive nuestro país Y la negligencia De los gobiernos No solo de este Sino de todo lo que hemos tenido De irresponsabilidad De no solucionar Definitivamente Lo que prometen Cuando llegan Y toman posesión Y dicen Trabajar por la dignidad Y la calidad de vida De la gente El que vive A la orilla de un río Debajo de un puente En el barrio azul Y en todas las zonas Vulnerables de nuestro país No tiene calidad de vida Así que eso es Solo en discurso En palabra Esas promesas Y esos discursos bonitos Es hora de actuar De manera definitiva Para que todos los años No nos enrostren En las caras Los fenómenos La vulnerabilidad De nuestro país Por eso no es cuestión De los organismos Los organismos Están bastante preparados Eso está dentro De la planificación Y la responsabilidad Del Estado En asegurar O hacer Que sea seguro La parte periférica De las ciudades Donde existen Estas debilidades Resolverlas Y producir Bienes públicos Colectivos En los cuales El ciudadano Se desenvuelva Y a pesar De esos fenómenos Que son Indudablemente Fuera del alcance Del hombre Pero que cuando lleguen Tengamos Mejores condiciones Y no nos ataque tanto Y no nos destruya Y estemos también Bien educados Sobre esos fenómenos Claro Fundamental Y que el mismo gobierno No vuelva a construir En áreas vulnerables Porque es el mismo gobierno Vuelve y construye En áreas vulnerables Arreglaré la casita En madera Y también El asunto De la ley de territorio Que no se ha hecho Vuelven entonces Y construyen ahí Invaden terrenos En zonas vulnerables Así es Bueno tenemos que recordarle Que la farmacia San Rafael Está celebrando Su 50 aniversario Y con este motivo Está tirando la casa Por la ventana Por cada mil pesos De compras Por persona en efectivo Tarjeta O diferencia de seguros Recibirás un boleto Para participar En una rifa De una motocicleta Y una nevera Participan todas Nuestras sucursales En Santo Domingo Y San Francisco De Macorís Recuerda Nuestras sucursales Están en la calle Castillo 187 Sector Holguín Y en Guisa Kilómetro 3 Carretera Anagua Acá en San Francisco Sorteo a celebrarse En el mes de diciembre 2018 Farmacia San Rafael Gente auténtica Al servicio De su salud Bueno gracias Por el café Y salud Por el cafecito Gracias a las señoras Que nos los trae Como siempre Salud Un tremendo café Si usted quiere verse bien Y también cuidar sus ojos Óptica máxima visión Debe visitar En óptica máxima visión Están los mejores lentes Las monturas que usted quiera Los cristales de última generación Los colores que usted desee Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Usted se siente bien Cuando profesionales De calidad Le atienden En óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Usted encuentra también Un análisis De su vista Gratis Usted lo puede Esa consulta Esas atenciones Señores Usted se siente Usted se siente Que usted va a solucionar Su problema Y también Se va a ver bien Visítelos En la calle Castillo Esquina La Cruz Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanza Les recuerda Que no tiene que salir De las Guaranas Porque allí Todo lo encuentra En un mismo lugar En la temporada En la temporada de escolares Repleto El departamento de escolares Mochilas Cuadernos Lápices Libros de texto Todo lo que busca Y sobre todo Con los personajes Favoritos de sus hijos Para que vayan a la escuela Bien representados Supermercado Almanza Les recuerda también Que aceptamos Tarjeta Solidaridad Nos encontramos En calle principal 34A Las Guaranas Tan nuestro como Las Guaranas Supermercado Almanza Bueno en el whatsapp Escribe el número Que termina en 4093 Manda la foto De esta beba Dice que es su nieta Y que cumplió años ayer Cuatro añitos Así es que felicidades De parte Meses Pero dicen cuatro Aquí cumplió su cuatro Ah ya Ah bueno Su cuatro Que no terminó De escribir Cuatro Ahí está Bueno Juan José Jiménez Dele Sánchez Febrero Dice Él me está recuerdando a mí Que el Sibao es gigante Y yo te dije Juan José Que es mitad y mitad A él se le olvida Yo se lo acepto Bueno ya El Sibao es gigante O sea que hay una agnesia temporal La agnesia temporal 14 de octubre Tengo entendido que inicia Así es que Raquel Damos paso a Fulvio Que trae un tema Adelante Fulvio De interés local y nacional Adelante De mañana Muchísimas gracias Francis Gracias Raquel Hoy quiero compartir con ustedes Un tema Que lo he titulado Los ocho negocios del PLD ¿Cómo? Y la coronación de esos negocios Bueno Resulta que República Dominicana Tenía 19 ingenios Tenía un molino dominicano De la harina Tenía más de 4 millones De tareas del CEA Y así una serie De empresas Nacionales De nosotros Que le llamábamos CORRE Ese consorcio De empresas Nacionales Y resulta Que en el programa Neoliberal Estas empresas Se vendieron Ahí nace el Fomper Para administrar Estos fondos Y ya ustedes ven Que solamente De esa entidad De la Diputada Lucía Medina La hermana del presidente Ha recibido 31 millones de pesos Para su fundación Para ella Pero bueno Se vendieron Todas las empresas Del estado Un gran negocio Que hicieron Quienes salieron Beneficiados En esas ventas De todas esas empresas Que se hizo Con ese dinero Donde esta ese dinero Que soluciones Se le dieron A las necesidades Sentidas Del pueblo dominicano Con la venta De su patrimonio Todavia Se siguen Vendiendo Las tierras Del CEA Que pertenecen A ese patrimonio Todavia Se siguen Expropiando Esos recursos Que pertenecen Al pueblo De la problemática Nacionales Cuáles se han Solucionado Con las ventas Y ese gran negocio De las ventas De la empresa Del estado De la venta Del patrimonio Del pueblo Brilla por la ausencia Del desconocimiento De que se ha hecho Con esos recursos También brilla Por su ausencia Del desconocimiento Que se ha hecho Con esos recursos Hacia donde han ido Donde están Quienes se han Enriquecido Y que soluciones Se le ha dado Al pueblo dominicano El otro gran negocio Fue vender La empresa dominicana La compañía dominicana De electricidad Cuando La sustentaba El gobierno El gobierno El gobierno Tenía que dar 150 millones De subsidios Por la energía Servida A las instituciones Del estado Al venderse Donde se predicaba Que se iban a quitar Esos subsidios De 150 millones De dólares Mensuales Ahora resulta Que el subsidio Después de venderse Es de 1500 millones De dólares 1500 millones De dólares Es el subsidio Que tiene que pagar El gobierno Central A las empresas Como pago De la energía Servida A las instituciones Del estado Me escucharon Me escucharon Cuando era de nosotros Apenas había un subsidio De 150 millones De dólares Al venderse Entonces tenemos Que pagar Como subsidio 1500 millones De dólares Aportarte Que es una combinación Del sector empresarial Dominicano Que ha sido El gran favorecido Pero a la vez Es el gran subsidiado Por los mismos Que debieron pagar Por los mismos Es decir Que van gráticas Gráticas Es una de la magia Mejor estructurada En perjuicio En toda la historia De la república Dominicana En perjuicio Del estado En perjuicio Del pueblo Dominicano Debieran de estar presos Todos los que hicieron Esta negociación El otro gran negocio Y voy por el tercero Es la entrega De la Barry Gold Es la entrega De nuestra mina de oro A la Barry Gold De la manera Como se hizo De la manera Como Se Revaluaron Y se negoció Otra vez Sinceramente Lo único Que tenemos Como patrimonio De valor Actualmente Que se sepa En explotación Esa mina De oro Y de la forma Como la fue Fue entregada Ahí está Sánchez Ramírez ¿Qué beneficio Ha obtenido Sánchez Ramírez? Cada habitante De esta provincia Contaminación ¿Qué beneficios Ha tenido El pueblo Dominicano? Un pasivo Ambiental Un gran negocio Para algunos sectores Para algunas autoridades El otro gran negocio La ley De hidrocarburos Otra gran mafia Una de las más grandes También La mafia De los hidrocarburos Gas propano Gasol Gasolina Nunca sabemos Cómo se aplica La ley No se la dicen A nadie Y toda la semana Los hidrocarburos Subiendo De precio Toda la semana En perjuicio En perjuicio En perjuicio En perjuicio De cada uno De los dominicanos Que tiene que pagar Transporte Que tiene que pagar Servicio Porque los hidrocarburos Inciden en todo El diario Vivir Otro gran negocio Y qué le ha favorecido Esto al pueblo Dominicano En qué El otro gran negocio Los empréstitos Nos han hipotecado Hasta la cuarta generación De acuerdo a un estudio Para nosotros Alcanzar Los niveles De un país Desarrollado Necesitamos Once generaciones Invirtiendo En la gente Invirtiendo En cada uno Del ciudadano Dominicano Con inversiones De calidad Invirtiendo En el índice De desarrollo Humano Invirtiendo Verdaderamente En la persona Cómo se desarrolla En un individuo Necesitaríamos Once generaciones Para poder Alcanzar Niveles De desarrollo En las condiciones Que estamos Y cuidado Porque Con un empréstito Tan exorbitante Al hipotecarse Y comprometerse Tanto Las generaciones Futuras Solo nos queda Trabajar Para pagar Deudas Y tomar Más prestado Para seguir Pagando deudas En lo que va Del año El 58% De lo que se ha Tomado Ha sido Para pagar Interés De la misma Deuda Que tenemos Cuidado Si esas Once generaciones Se van A veinte Generaciones Para poder Hacer Para poder Ser un país Verdaderamente Desarrollado Y todas Esas planificaciones Que andan Por ahí Simplemente Están engavetadas Llenas de polvo Planificaciones De desarrollo Continuidad De estado Que no se Respetan El otro Gran negocio Que ha valido Para ser Presidentes Para mantener Presidentes Es la Haitianización Compromisos Nacionales Compromisos Internacionales Con la Haitianización En deprimento De lo que es El patrimonio Del estado En deprimento De lo que es La soberanía Nacional Hacerme oído Sordo Hacerme Ojos ciegos Ante Esta Gran realidad De falta De ejecución De nuestras Políticas Migratorias Para responder A intereses Internacionales Y con esto Ganar De que no se Presione Nacionalmente Todo el acionar De lo que está Sucediendo En la Geografía Nacional Otro Gran negocio Son los Fondos De pensiones Los fondos De que cada Uno de nosotros Como trabajadores Le aporta Al estado Que ya Suman Cerca de 519 mil Millones De pesos Y cerca Del 87% De estos Fondos De pensiones Son tomados Por el Banco Central De la República Dominicana Para Sostener El déficit Fiscal Para sostener La balanza De pago Para mantener La estabilidad Entre comillas En detrimento Del trabajador Dominicano Y ahora Y ahora vienen Con una nueva Propuesta De aumentar La pensión En 5 años Y también Aumentar Lo que hay Que aportar Como trabajador A esos fondos De pensiones A eso Le agregamos La ARS Otras De las Mafias Que arropa A cada Ciudadano Dominicano Donde usted Va a buscar Un servicio Con su seguro Médico Y en la mayoría De los casos No le cubre O en la mayoría De los casos No están los medicamentos Que los cubren Estruturado Y hecho Precisamente Para perjudicar Al beneficiario Del seguro Para perjudicar Al que lo paga Y darle Todos Darle toda La bonanza Y la ganancia A las A las distintas ARS Que tienen En el negocio Que por guardarle Lo suyo Ganan Más De un 15% En otras Oportunidades Hasta un 20% Y a usted No le quieren Devolver Absolutamente Nada Cantidades Písricas En estos casos Que he mencionado Hay un gran Negocio Oscuro Que es el Negocio De la droga Últimamente Han sido Muy pocos Los alijos De droga Que se capturan Pero se ha dejado De traficar Con droga De ninguna Manera Hemos dejado De ser Puente de droga De ninguna Manera Hemos dejado De ser Parte Principal En las En las Vías En las Ruta Y en el consumo De droga De ninguna Manera Todo parece ser Que está bien Arreglado Que está bien Estructurado Salvo Algunas cabecitas Que a veces Quieren salirse Y la llaman Al redir Y se capturan Algunas cositas De acuerdo De las Estadísticas Apenas Llega A un 10% De lo que Se captura De todo Lo que Se sale Comercializa Se trafica En todo El territorio Nacional Llamado En ocasiones Por el Departamento De Estados Unidos Como País Base Como País Conyuntural Y ahí Llegamos Al último Negocio El negocio Del 4% El negocio De las Contrataciones El negocio De las Licitaciones El negocio De las Sobrevaluaciones Que por un Interruptor De energía Eléctrica En un Hospital Nosotros Tenemos que Pagar Como pueblo 960 pesos 1000 pesos Por un Plátano Servido En el Comedor Económico En ocasiones Tuvimos que Pagar 94 pesos Por un Alambre Número 8 Tuvimos que Sentirnos Bien Con un Alambre 16 Por una Funda De cemento Teníamos Que Sentirnos Bien Usando Un cuarto De esa Funda Por un Quintal De varilla Por las Sobrevaluaciones Ya establecidas De un 20% De Odebrecht Que Todo va Hacia La cabeza Del Pueblo Dominicano Y ya Ha señalado Estos Grandes Negocios Ahora Viene Otro Para Coronarlo Todo Legalizarlo Todo El El Presidente Danilo Medina Sometió Ante La Cámara Del Senado Esta Semana Pasada Un Proyecto De Ley Que Es Un Sometimiento Transitorio Para Lavar Todas Las Fortunas Adquiridas Ya Cumplieron Con El Cometido Parece De que Ya son Ricos Todos Los Comité Político De que Ya son Ricos Todo El Comité Central Los Ministros Directores Y ahora Con Este Proyecto De Ley Se Pretende Que Por Cierto Envíe La Carta Del Presidente Hacia El Presidente De La Cámara De Senadores Ojalá Y Producción Me La Pueda Conseguir Donde Él Somete Este Proyecto De Ley Transitorio Para Lavar Las Fortunas ¿Y qué Dice Este Proyecto De Ley? Es Una Declaración Patrimonial Donde Cada Uno De Nosotros Puede Hacer Su Declaración Patrimonial Permitiendo Regular Las Obligaciones Fiscales Y Tributarias De Cada Individuo De Una Forma Voluntaria Excepcional Ante La Dirección General De Impuestos Internos Es Una Excepción De De Una Manera Excepcional Se Puede Poner Al Día Toda La Fortuna Que Han Habido En República Dominicana Hasta La Fecha Sin Preguntarle De Dónde La Obtuvo Es Como Si Fuera Un Borrón Y Cuenta Nueva Que Se Podrá Poner Al Día Con Este Proyecto De Ley Y Ya Todos Quedarán Ricos Y Quedarán Justificados Ante La Ley De República Dominicana No Tengo Ninguna Duda De Que Va A Ser Aprobado En Ambas Cámaras No Tengo Ninguna Duda Porque Para Eso Quería Su Congreso Para Eso Quería Sus Senadores Para Eso Quería Su Diputado Bueno Gracias Julio Por Tema Y Ahí Al Final Decirles Que Se Procura Establecer Este Mecanismo Para Crearle Presión A La Evasión Presión Fiscal Contra La Evasión Pero Eso Tendremos Que Analizarlo A Profundidad Así Es Bueno Antes De Irnos A La Pausa Vamos A Ver El Whatsapp Una Información Importante Por Favor La Primera La Primera Foto Es Un Llamado Que Está Haciendo En Salcedo Están Haciendo El Grupo De Carnaval Están Avisando La Comisión Electoral De La Unión Carvalesca De Salcedo Que Tienen Bien Informar Que Está Abierto El Proceso Electoral Los Que Aspiren Deben Formar Su Plancha Y Presentar Ante La Comisión Como Fecha Límite Para Ellos Está El Viernes 14 Próximo Viernes 14 De Septiembre No Van A Recibir Plancha Fuera De Esa Fecha Deberán Entregarla Por Escrito Inscribirla En La Plaza Del Aguacato La Casa De La Tercera Edad Y Procurar Al Miembro De La Comisión Electora Que Allí Estará Formalizada Esta Parte El 21 De Septiembre Serán Las Elecciones De 7 A 9 De La Noche En Los Salones De La Biblioteca Municipal Así Que Están Animando A Que Formen Sus Planchas Para Estas Elecciones Del Viernes 21 Y Recuerden Que El Viernes Antes El Viernes 14 Es El Día De La Entrega Y La Siguiente Foto Nadie Donde está La Musiquita Flaco Está De Fiesta De Cumpleaños Nuestra Querida Periodista Destacadísima De La Provincia Y Relacionista Público De La Asociación Dominicana De Rehabilitación Le correspondió A ella Formar Y ser La Primera Encargada De La Oficina De Acceso A La Información Cuando Estuvimos En El Municipio En La Luego Sale Y Hoy Está En Comunicación En Rehabilitación Así que Felicidades Nayi Te queremos Muchísimo Sigue Trabajando Con Mucha Ética Mucha Dignidad Mucha Responsabilidad Enorgullece Nuestro Ejercicio Periodístico Un Abrazo Bueno Tenemos Un Nuevo Anunciante Raquel Y Debemos Darle Su Participación La Fanfare Claro RIMAX Óptimo Llegó A San Francisco De Macorí Y La Pregunta Dilema Necesitas Vender Tu casa Apartamento Local Comercial O Solar El Problema Es que Han Pasado Meses Sin Lograr El Éxito Tu Solución Ya Es Tiempo De Que Es Cambie Esa Situación Ven A la Feria De La Vivienda RIMAX Con El Auspicio Del Banco Popular Y Agiliza La Venta De Tu Propiedad Aprovechando Los Múltiples Facilidades De Feria Que Además Incluye La 18 Llama Ahora Y Síguenos En Nuestras Redes Sociales Vende Tu Propiedad Nunca Fue Tan Fácil RIMAX Óptimo Garantía De Inversión Para Toda La Vida Ya Sabe Ahí Están Los Telen Bueno Nos toca Una Pausa Antes Una Llamada Telefónica Vamos A Que Por Ejemplo Mira Mi Sobrina Paga Un Seguro Carísimo Tiene Una Niña Hace Nacida Dos Una De Dos Ani Algo Y Otra De Cuatro Meses Cuatro Ya Tiene Seis Oye La Lleva Con Una Fiebre Sobre Los Cuarenta Casi Al Yo Digo Al Máximo Sí Entonces ¿Sabes Lo que Hacen Antes Lo Internaban Lo Ponían Observación Oye Y Si Se Lleva Un Niño Una Sola Vez Lo Depachan Para La Casa Y No Se Puede Volver A Llevar Una Segunda Vez No Sé Porque Ni Que No Lo Aceptan O Se Hace Una Fraude Que Hay Ahora Mismo Y No A Dice Nada A veces Yo Digo Dios Mismo No Que Se Vamos A Denunciarlo Que Seguro Es Señora Yo Soy Su Tía No No Tiene La Autorización Bueno Le Respetamos Eso Pero Sería Bueno Que Hagan La Denuncia Completa Mande Por El WhatsApp Ahí El Número Está En La Pantalla Y Se 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 Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. La Universidad Católica Nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el diplomado avanzado en implantología oral, el cual brindará las herramientas para diagnosticar, planificar, tratar casos ideales y de mediana complejidad. El diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional. Ocho meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados. Inscripciones abiertas. Información 809-588-3505, extensión 2226. Universidad Católica Nordestana. Valoramos tu tiempo. Universidad Católica Nordestana. Valoramos tu tiempo. Universidad Católica Nordestana. Valoramos tu tiempo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país La exclusión se transformó en justicia social Los privilegios en derechos para todos Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad Con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza Con capacitación profesional y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana En Alaver te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ellos asumieron el reto Y lo lograron El programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista de tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Mourley Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos Y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco de Macorís con Trovas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Te me has perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y Alvid Por reconocer internacionalmente La calidad y tecnología de Agua Rosa Por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud hermosa Bueno, gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana nos ha llegado un nuevo mensaje en el Whatsapp Es de Joel Martínez, presidente de Felabel Está anunciando el calendario académico semestre 2018-2 Ahí está en pantalla Gracias Joel Como siempre mantener informado y al tanto a los estudiantes guasianos Nuestro amigo Medina debe poner empeño en aperturar Y definitivamente usar tan importante obra en la UAS Que es el restaurante o la cocina El comedor El comedor Para que 13 mil estudiantes ¿Qué tiene? 17 mil 17 mil y pico 17 mil estudiantes Puedan en un día normal Sin tener que salir del recinto Comer Ahí Porque para eso fue la inversión Que haga un esfuerzo Y que busque todo lo que tenga que buscar Para que eso suceda Como lo han pedido los muchachos del PLA-B Y los demás estudiantes Vamos a escuchar un contacto Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Saludos para ustedes Buenos días Muchas gracias Corroborando con la persona que me antecedió en la llamada Ok Cuando uno se ofrece una emergencia Uno tiene una emergencia cada 24 horas Ah ya Aquí están todos los seguros No sabemos en qué estamos parando Inmaculadamente No sabemos qué vamos a hacer Una emergencia cada 24 horas Y si te muestro Yo tuve una situación en la última semana Sí Que mi hija Ya no tiene cobertura de San Juan Es que ya yo no lo creo Supuestamente ya consumió Los míseros 7 mil pesos Que ellos le están depositando anual ¿Cuánto? De medicamentos 7 mil Ahí es que estamos parados 7 mil Algo así Sigo diciendo Vamos a entregar carne Antes vivíamos mejor y seguro Y teníamos mejor Bueno Bueno Gracias por el comentario Y eso En esos 7 mil No le cubren los medicamentos más costosos Por supuesto Pero sobre todo Nunca lo cobre ¿Quién de nosotros Se ha enterado Que al firmar La autorización Como usuario De ese seguro Nos indican Qué cobrarán Ahí No, no Ponen los precios Que quieren Es un asunto de todo Señores Robo a mano armada Es un asunto de todo No quiero tirarle el down A las clínicas Que tienen que esperar El pago De esos servicios Que ellos prestan Pero cuando lo prestan Son honestos Al establecer los costos A cobrar No le cobran interés Al propio seguro Entonces lo convierten En un monstruo De magia De magia No le cobran interés De magia